Lateral que ya lo va a hacer Matías Suárez, Suárez tocó la pelota rápidamente para Cartagena, Cartagena devuelve para el número 29 Este prefiere tocar ahora otra vez con el más primente, se hacen sentir los bombos de la hinchada de Negría Azul Acá en el Estadio Centenario, en la Tribuna América del Estadio Centenario La extrae ahora el Mago Santo, Santo que sigue con el balón, a ver qué pasa con esto Intenta tocar, recuperó Díaz, pelota para Medina, Medina que tocó para vecino, vecino que vino para otra vez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! El rol Garrafal en la salida del equipo ciudadano Una triangulación perfecta entre Alan Medina, Díaz y vecino Y el número 29 que define fuerte, arriba y contra el palo izquierdo del arquero Grusiaga Y en estos primeros 39 minutos, cae el gol en el Estadio Centenario Liverpool 1, turque 0 puntigliano Ahora sí, apareció la apertura del score, de la mano de Fabricio Díaz Todo es alegría en Belvedere Ahora sí, apareció con todo Estamos en exactamente 39 minutos de partido Y yo le dije, si no es Fabricio Díaz, es Hernán Figuereo Uno o los dos va a tener que cambiar los ritmos de partido Y acá está, el futuro número 5 de la selección uruguaya Guarden el nombre ahora, hoy, 14 de julio, a las 19.42 En el Estadio Centenario, el futuro 5 de la selección uruguaya Sale jugando ahora el equipo de Torque, por intermedio de Franco Catarocci Catarocci para Cartagena, Cartagena, pide que hierro a la pelota Se preocupa el Torque Tiguereo Mira la pelota para gozar el pica vecino Mira para él, arranca vecino Entra al área, el número 9 La tira al medio ¡Llego Medina! ¡Gol! Liverpool El número 10 Alan Medina Un error garrafal en la mitad de la cancha de Santiago Cartagena Pelota que recuperó el Tofi Figueredo Juega en corto para Pablo González Este lo ve correr, lo ve picar A Thiago Vecino Que este nada egoísta fue Tira la pelota al medio Y entra solo el futbolista número 10 Alan Medina Y en los primeros 17 minutos de este segundo tiempo Liverpool 2 El Torque Cero Puntiliano Así es, Liverpool 2, Torque Cero Tenemos 17 minutos de complemento Está muy atractiva la cosa Sabemos que podrá pasar a futuro con este encuentro Tenemos muchas cosas positivas en ambos equipos Y demás Exactamente Ahora sí Se viene ahora Torque Se viene Liverpool otra vez Pelotazo para Vecino Se viene Thiago Ahí está ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Pelotazo de Liverpool Un pelotazo largo Del oreja Martirena Para que controle Thiago Vecino Que se escapa de Ari Mendy y una definición exquisita solamente por el botín izquierdo ante la salida de Grusiada y ahora sí partido liquidado Liverpool 3 el Torquecero totalmente humillado Montego City Torque acá en el Estadio Centenario ahora sí está prácticamente sentenciada la historia acá en el mítico Estadio Centenario yo le dije antemano va a relatar goles va a relatar goles y ya está relatando tres goles usted no sé tiene que leer la bola a Cristiano ¿qué quiere ahora? Aris Mendes que sigue con ella la va a ver del otro lado para Germán si lo vea no pero pasa la mitad del terreno juega el mismo camiseta número 8 el capitán del equipo ciudadano toca la pelota para Palacios Palacios la abrió del otro lado que viene ahora Guzmán Guzmán tocó para su tiró el centro al medio llegó Palacios Tiago Palacios gran jugada por derecha Matías Suárez se mandó al ataque la tocó solamente al medio y Palacios entró solo y anota el descuento en 22 minutos Liverpool 3 porque uno ahora descontó Montes y Torque tendría que haber descontado el primero y se viene una variante en el equipo ciudadano que viene el número 3 en el Montes y Torque es el tiempo arriba por el número 6 que es Santiago Cartagena otra vez con Germán Oliveira cuidado con esto ahí por la marcha ahí va del futbolista número 15 Martirena la pelota para Anismendi la pelota para Juan Bautito se escapa 25 lo agarran se viene ahora Cejas tocó la pelota para Joaquín por ahí la pelota del futbolista Nicola tira el centro al área que viene salió vale el arquero le queda aquí ahí está esto puede estar el segundo le pega al arco Nicola gol 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 del Torque gran jugador le queda bollando la pelota tras el pase del futbolista Franco Nicola al número 27 por 1 Morales este le pega un cartuchazo de derecha nada que hacer para Britos ahora el partido es 40 minutos del segundo tiempo gana Liverpool 3 a 2 y gana Liverpool 3 a 2 y estaba difícil a ver si hizo fácil o posible mejor dicho y se puede venir en empate no creo pero si un cierre de partido muy atractivo para relatos por lo menos va a ser así vamos a ver si hay goles o no yo le dije antes de que arranque el partido hoy va a relatar muchos goles ya tiene 5 goles relatados habrá más y además hay algo importante para resaltar Liverpool está reclamando una falta a la salida por la que llegó el gol de City Torque hay un reclamo ahí pueden anular el gol perfectamente en caso de existir la falta de la salida de la salida de la salida Gracias.